Por sus contribuciones decisivas al campo de la inmunología, el biólogo británico Gregory Winter y el patólogo estadounidense Richard Allerner fueron los galardonados de entre 45 candidaturas de 19 países con el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. El acta del jurado concluye que gracias a estas investigaciones ya es posible tratar enfermedades degenerativas y tumorales con anticuerpos diseñados específicamente, abriendo nuevas vías para la medicina personalizada, para la medicina preventiva y otras aplicaciones como la catálisis química. El premio está dotado con 50.000 euros, unos 62.000 dólares, una escultura diseñada expresamente por Joan Miró para estos galardones, así como un diploma y una insignia acreditativa.